¿Qué es el curso de Derecho Civil 3 en la rama de las delegaciones a nivel de profesionales? Le doy la más cordial bienvenida y en la tarde de hoy se estará desarrollando la unidad número 3, en la cual corresponde a las fuentes de las obligaciones en sus dos modalidades. La modalidad contra Juan y la modalidad extra contra Juan. Bien, ya en cuanto al punto de las fuentes, pues precisamente, la unidad está dirigida a conocer de dónde nacen las obligaciones. ¿Cuáles son esas instituciones o figuras jurídicas por el cual están normadas en el Código Civil y de allí, pues, va a producir y a generar relaciones obligatorias a las partes que llevan a cabo ese tipo de negociación o de actividad? Tenemos, en primer lugar, lo relacionado a la fuente contractual, es decir, todas las obligaciones que nacen del contrato. Y posteriormente tenemos la fuente contractual, es decir, aquel tipo de actuaciones en la cual no van a desemboca, no se van a deserir, no van a derivar un contrato, sino una serie de instituciones jurídicas en la cual se encabeza por el hecho ilícito, que va a tener muy relación estrecha con la responsabilidad civil y posteriormente tres actuaciones que aunque propiamente no producen o no surgen contratos, sin embargo, las consecuencias, una vez que estas instituciones se producen, van a generar obligaciones, van a generar obligaciones y de ese lado, pues, precisamente, tiene que repararse e indemnizar lo que se tenga que indemnizar a través, naturalmente, del pacto. Pues bien, una vez conocido de dónde se derivan las obligaciones, pues, vamos a empezar por la más típica, por la que mayormente abarcan todo lo que son los negocios, las convenciones desde el punto de vista jurídicos, y por lo general, pues, van a generar consecuencias que, en muchos casos, se forman o son el resultado del pago que hay que realizar. Bueno, entrando en la legislación venezolana, y de acuerdo a lo que está en el Código Civil, aunque partiendo del artículo 1133 y siguiente, es donde encontramos todo lo relativo a la materia de fuentes y las obligaciones, y más adelante a los relativos a ese tipo de obligaciones como tal. Y, primeramente, la norma del 1133, propiamente, no es una definición de obligaciones, pero sí es las características por el cual la obligación surge o, sencillamente, la obligación comienza a tener sus efectos jurídicos. Tenemos aquí en la lámina que, por ser el contrato de la fuente por excelencia y principal de obligaciones, la legislación venezolana, aunque tiene una amplia normativa, sin embargo, no es, no, tiene establecido una definición. Sin embargo, la normativa, pues, da muchos elementos en los cuales consideran de que el contrato, por excelencia, es esa fuente de generar obligación. Entonces, precisamente, la definición, pues, parte más que todo de la doctrina. Y la doctrina, cuando define el contrato, pues, se va a las características que, partiendo del 1133, es como la doctrina ha enfocado la manera de ser el contrato. Entonces, si nos vamos al contenido del 1133, y acá lo leemos expresamente, donde dice el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar y extender entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, en base a esta característica del contrato que tiene el 1133, pues, prácticamente, la doctrina es la que mayormente se ha encargado de definir lo que es el contrato, y este va a partir de una convención. Y para que se dé esta convención, pues, tienen que entrar como mínimo dos personas. Entonces, cuando esas dos personas llevan a cabo, realizan esa convención, pues, ellas van a realizar unas actividades que son muy específicas. Primero, esa convención tiene que tener un carácter de un negocio jurídico. Y al tener ese carácter de un negocio jurídico, es donde precisamente se va a dar dentro de ese negocio jurídico una actuación de las partes, en la cual las partes pueden tener, producto de ese negocio jurídico, y del vínculo que se va a generar entre las partes, un contenido patrimonial o un contenido de carácter personal. Si entramos dentro del contenido patrimonial o extrapatrimonial, entonces, allí es donde mayormente entra la figura del derecho de crédito, que el contrato típico por excelencia es el contrato de presa. Entonces, por el derecho de crédito, pues, más que todo se enfoca a lo que produce la obligación, que es una conducta en donde uno presta y el otro paga. Entonces, de allí ponemos el carácter extrapensual, es decir, ese negocio, esta naturaleza en la cual se va a generar ese vínculo, esa relación jurídica, tiene una conducta en la cual se presta un dinero y se paga un dinero. Pero aparte de ese contenido patrimonial o carácter patrimonial, también ese negocio jurídico puede generar consecuencias de derechos reales. Puede generar vínculos donde se transmite propiedad, donde se usa la propiedad, donde precisamente quienes llevan a cabo ese negocio o esa relación jurídica llevan a cabo actos de transmisión de bienes de una persona a otra. Y ahí es donde tenemos el típico contrato de venta, donde precisamente cuando se estudia el contrato de venta, es aquel en donde se transmite la propiedad a otro a través de un pago llamado precio. Entonces, ahí tenemos como partiendo de la definición del 1133, contrato, convención de dos más personas para la doctrina, enfocándonos en el 1133, entonces concatena que esta convención pues se va a conformar un vínculo, una relación jurídica de dos o más personas en las cuales puede, por un lado, tener un contenido patrimonial, nuestra patrimonial, y de ahí es donde tenemos la figura del derecho a crédito. Contrato típico por excelencia, contrato de crédito. Para luego tener otro que es de carácter real o eficacia real en la cual se va a constituir en una transmisión aquí es donde entran las típicas obligaciones de dar. Una transmisión de un derecho o el uso de un derecho, en el caso por lo menos la transmisión del derecho a propiedad a través de la venta en donde para transmitir esa propiedad la otra parte hace un pago que el pago es el precio y ese pago por excelencia es el dinero. Ahí observamos en la lámina la normativa amplísima que tiene el contrato desde 1133 a 1172 del código civil. Es tan amplia que la lámina siguiente pueden ustedes observar lo relativo a la clasificación de las obligaciones donde precisamente pues tenemos que de acuerdo a la forma como las partes llevan a cabo la realización de esa de ese vínculo la relación jurídica la manera en la cual se enfocan la en la lámina siguiente tenemos ya lo relacionado con los elementos del contrato y por lo generado los elementos del contrato van a tener diferentes formas de darse por un lado aquellos que le dan existencia aquellos que le dan validez aquellos en la cual son objetivos y desde el punto de vista también subjetivos como es que se configura el contrato porque eso sí el contrato por ser por lo general un negocio jurídico tiene que tener una serie de elementos que le van a dar esa seguridad jurídica para que ese contrato pueda convertirse en una fuente de obligación nos vamos primero con los elementos de existencia y aquí típica típicamente el 1141 el código civil nos indica cuáles son estos elementos que van a conformar la existencia del contrato por un lado el consentimiento de las partes desde que comenzamos el tema el estudio de las obligaciones y con las definiciones tanto de colín y cápita que es la famosa definición de lo que consiste la obligación ese vínculo jurídico que es uno de los elementos que conforman mayormente para que se produzca tiene que haber acuerdo tiene que haber voluntad es decir que haya una lógica entre lo que las partes manifiestan y eso precisamente es lo que es el consentimiento es decir una cuestión desde el punto de vista interno donde una parte manifiesta cómo va a llevar a cabo el desarrollo del vínculo y el otro también manifiesta cómo lo va a llevar a cabo eso tiene que ser acordado por ambas y tiene que ser libre y no ser objeto de amenazas o opresiones por eso es que el consentimiento de las partes es fundamental para que el contrato se celebre el objeto en el cual pueda ser la materia del contrato y la causalidad en cuanto al objeto ese vínculo tiene que recaer sobre por lo general un bien o una negociación específica por lo menos vamos a poner el ejemplo de la venta que es uno de los contratos típicos por ese donde nosotros los abogados pues tenemos trabajo jurídico a realizar generalmente en la venta lo que tiene por objeto es la venta de un bien esta venta del bien tiene que ser mueble o inmueble que es por lo general lo que transmite la propiedad ese bien tiene que ser bien que reúna características o sea sujeto por lo menos actividades lícitas que tenga una libre desenvolvimiento en economía que no esté prohibido por la ley para llevar a cabo ese negocio entonces ahí tenemos de que precisamente si reúne esa característica el objeto como materia del contrato es existente y por lo tanto el contrato pues va a llevar a cabo su objetivo y la causa lícita es decir cuando se lleva a cabo la necesidad de un contrato él tiene que tener un objetivo legal tiene que tener una razón por la cual se hizo el negocio y esto tiene que ver mucho con normas por un lado puede ser del derecho subjetivo pero también tiene que ver con el propósito del mismo con respecto a la causa pues hay demasiada teoría y demasiado elemento de la causa es un elemento un poquito complejo de entender pero desde el punto de vista de la realización y de la existencia del contrato la causa debe ser el propósito por el cual persiguen las partes y eso tiene que estar fundamentado en la ley si las partes lo que persiguen es llevar a cabo la venta del bien esa venta tiene que estar permitida de lo contrario pues el contrato no existiría y eso conllevaría a su nulidad nos vamos entonces que además de la existencia el contrato tiene que ser válido tiene que ser un contrato en el cual tenga sus efectos dentro del del vínculo la relación jurídica que llevan a cabo las partes y estos requisitos de validez pues también los tiene a continuación en 1142 en la cual establece como requisitos para la invalidez la incapacidad de dar de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento estos dos elementos ¿qué significan? primero para que haya validez en el contrato quienes lo celebran tienen que ser personas capaces si hay una incapacidad por supuesto va a afectar la validez y por lo tanto el contrato puede llegar a ser nuevo ¿cuándo se opera la capacidad? la capacidad se opera a partir de los 18 años de edad la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio pues al igual que la capacidad de goce tiene que tener la edad de los 18 años la capacidad de ejercicio la persona tiene que tener lucidez en sus facultades mentales para poder llevar a cabo la realización del negocio y cuando manifiesta el consentimiento precisamente ese acuerdo de llevar a cabo el negocio y que parte su voluntad este consentimiento y esa voluntad no puede ser alterado por elementos externos que afecten su realización y esos elementos externos pues sencillamente son el error dolo y violencia cuando el servicio de consentimiento es afectado por estos elementos llamados error dolo y violencia el contrato puede sufrir invalidez y por lo tanto ser susceptible de nulidad vamos con los elementos objetivos y subjetivos del contrato y por lo general uno de los primeros elementos es la capacidad de las partes y aquí tenemos que remontarnos al derecho civil personas en la cual dentro de los elementos para las personas ser consideradas sujetos de derecho está el elemento de la capacidad y ello naturalmente conlleva a la personalidad jurídica eso es algo muy importantísimo porque cuando la persona tiene defectos en cuanto a la capacidad ella tiene que ser complementada a través de una sentencia difícil la norma en 143 pueden contratar todas las personas que no estuvieran detalladas incapaces por la ley y quiénes son los incapaces por la ley como lo dice en 144 son incapaces para contratar los que los que no estén expresados por los menores los entredichos los inhabilitados y cualquier otra persona aquí en la ley se le niega la facultad de celebrar determinados contratos hay contratos por lo menos dentro del mismo contrato de venta en la cual esa capacidad esa incapacidad es determinada por la ley el caso la venta del bien entre esposos los esposos pueden tener capacidad de goce capacidad de ejercicio pero hay unas limitaciones que la ley les impiden poder realizar negocios a través del contrato uno de ellos son la venta de los bienes pertenecientes a la comunidad con lo entonces el caso de la capacidad primero desde el punto de vista natural pues la persona tiene que tener lucidez mental pero vámonos a la ley la ley establece los mecanismos cómo va a comenzar a operar la capacidad y la norma del 18 del artículo 18 del código civil nos dice a partir de los 18 años pero también la misma ley nos indica y es lo que mandan las normas del 1143 y 1144 que cuando la persona está dentro de estos supuestos menor de edad niño y adolescente actualmente entre dichos e inhabilitados la ley establece los mecanismos cómo se debe completar la capacidad de allí es que precisamente por medio de sentencia judicial se nonde al tutor o el padre y la madre como representante del niño y adolescente le complementa la capacidad pero también existe el elemento en el cual la capacidad pues llega hasta tal límite en algunos contratos o en algunos contratos determinadas partes tienen incapacidad para hacerlo y ahí le pongo el caso de la venta de bienes del matrimonio entre esposo el esposo la esposa y la esposa el esposo no puede haber venta de bienes o sea ahí tenemos una militante por la ley que le da incapacidad a los cónyuges para que entre ellos puedan realizar venta de bienes aquí tenemos la personalidad burica la capacidad la actitud para precisamente realizar derechos y deberes la de goce que mayormente es la actitud y esa la determina la ley a partir de los 18 años la de ejercicio que más que todo y lograr es las facultades que la persona tiene desde el punto de vista mental negocial de ejercicio delictual y procesal sobre todo cuando llevan a cabo los juicios la delictual en el caso de los delitos porque al dictarse una sentencia definitivamente firme va a limitar la capacidad y la negociación de ejercicio de la medida para realizar los negocios o los actos jurídicos y tenemos en cuanto a los elementos subjetivos ya aquellos que tienen que ver con el aspecto interno de una persona pues el consentimiento que también forma parte dentro de los elementos de la existencia válido implica manifestación de voluntad deliberada de los contratantes esta debe ser consciente y libre que estén incendidas igualidades anormalidades o víctimas que invaliden el consentimiento otorgado por si de uno de las premisas es que cuando se da consentimiento ambas partes están de acuerdo y ellos no van a esperar introducción del elemento externo para que su consentimiento sea el objeto se refiere al estudio que hay que hacer de la diferencia entre el contrato y la obligación aquí hay dos opiniones más o objeto del contrato en la operación jurídica que quiere realizar y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que debe reunir ofrecidas que son del objeto de la obligación a otros autores como vecino explica que al estudiar el objeto del contrato no sería que sino que estudiar el objeto de la obligación bueno acá más que todo sí creo que el segundo autor puede tener razón porque generalmente el objeto del contrato por lo menos si nos vamos a un contrato de venta pues la venta del bien sea mueble sea inmueble si nos vamos al objeto de la obligación pues sería precisamente el vínculo jurídico existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo bueno acá por lo menos si nos vamos a la definición de más o pues más o casi que lo que paga que al vender el bien el vendedor al comprador y este paga el precio pues equivaldría cuando el sujeto pasivo con el activo llevan a cabo la conducta y ella pues consiste en prestar el dinero y pagar el precio bueno aquí podría haber una similitud entre el objeto del contrato y el objeto de la obligación lo cierto es que desde el punto de vista subjetivo tanto el consentimiento como el objeto llevan a finalidad por un lado de que esos acuerdos sean libres y sin presiones y por otro lado en la cual cuando se lleva a cabo la realización de la operación en el caso de un contrato específico el contrato de venta la transmisión de la propiedad viene la respuesta de la otra parte que es a través del pago del precio bueno aquí la similitud del sujeto activo con el sujeto pasivo pues conlleva lo mismo uno presta y el otro paga siempre en una relación obligatoria y en un contrato tiene que haber una consecuencia que es el pago el pago es precisamente la esencia para que el contrato además de ser existente sea válido tenga las personas hayan actuado con capacidad y hayan manifestado su consentimiento y su objeto en manera libre de igualdad bien y vamos al segundo punto que es precisamente la fuente esta contractual acá como les indiqué al principio de la clase pues se van a producir figuras instituciones jurídicas ciertos comportamientos de los sujetos tanto activos como pasivos en la cual producto de esa conducta se generan obligaciones se generan figuras jurídicas y por lo tanto pues ellas se deben cumplir en la lámina observamos precisamente cuáles son estos tipos de conductas el hecho ilícito el enriquecimiento sin causa el pago de un indebido y la gestión de negocios acá sobre todo la primera tiene mucha similitud con el tema de la responsabilidad civil en cuanto a las otras dos pues allí se generan conductas por el cual se da la prestación y muchas veces esa conducta es producto de una prestación no deseada o de una actividad no deseada y por lo tanto pues tiene que responder esa actividad no deseada por lo menos quien se enriquece sin causa empobreciendo a otro pues naturalmente tiene que pagar para que el empobrecido recupere su patrimonio el que paga dos veces sin justificación pues no puede esperar la devolución y quien lleva a cabo gestión de negocio sin ser autorizado por el dueño del negocio pues naturalmente tiene que pagar cuando ese negocio cause perjuicios al hecho ahora con respecto a lo del hecho ilícito pues aquí nos vamos a enfocar un poco a la teoría de la responsabilidad civil porque precisamente dentro del hecho ilícito hay las figuras por donde se genera la responsabilidad civil por un lado el incumplimiento incumplimiento por el cual el deudor o el que comete el daño le ocasiona a la víctima y por ese daño que le ocasiona a la víctima producto de su incumplimiento tiene que reparar el daño causado la norma de 1185 como lo ven ustedes en su página en su cartón en su lámina enfoca lo siguiente el que con intención o por impudencia o por impericia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo debe igualmente repararlo quien haya causado un daño a otro excediéndose el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista y por el cual le ha sido conferido ese derecho entonces aquí por lo menos donde se produce la obligación cuando precisamente al producirse el incumplimiento este fue primero pudo haber tenido intención decir querer hacer o falta de previsión en la realización de la actuación o sencillamente no tomó los mecanismos o las previsiones debidas para evitar que se haya causado un daño porque lo que lleva el hecho ilícito es que la actuación más que todo del sujeto pasivo es que el producto es un cumplimiento causa un daño y al causar el daño y ahí es donde nos acordamos la relación de causalidad debe reparar e igualmente esa reparación del daño si se excede de su derecho o de los límites fijados por la buena fe igualmente debe reparar ese daño por ello y precisamente es que el hecho ilícito pues además de cometerlo el causante del daño y de aquí no volvemos a renunciar a la responsabilidad civil también puede reparar el daño aquellas personas o aquellos bienes que dependen de ese que causa el daño y de ahí tenemos el de la responsabilidad por cosas el del edificio o el ginceno la estructura del hecho ilícito bueno precisamente volvemos con los elementos que por analogía se utilizan en la responsabilidad civil el incumplimiento la conducta preexistente y esa conducta está establecida en la ley y la indica el propio artículo 1185 en la cual no es sencillamente sino la imprudencia negra y sin pericia y esta puede ser positiva o negativa la cual causa el daño la culpa es la manera como es el grado de ese incumplimiento y manualmente este es un incumplimiento de carácter público ese incumplimiento por lo general tiene un carácter ilícito es decir está quebrantando la norma negra el daño por lo general es todo de tiroides o disminución que sufre la víctima que por producto del hecho ilícito se le causa el daño y la relación de causalidad existencia de una relación causa-efecto entre el incumplimiento como causa y el daño infligido como efecto entonces cuando se produce el incumplimiento culposo dado la diligencia de la autoridad de la policía al producirse el daño ahí es donde genera la llamada relación de causalidad en cuanto a la teoría del abuso del derecho la posibilidad de que una persona en responsabilidad adquirir al causar un daño a otro en el ejercicio de su derecho subjetivo se ha utilizado más que todo el concepto adulto del derecho a los fines que entre ellos justificar el levantamiento del reloj corporativo bueno la responsabilidad en cuanto al hecho propio al de terceros o al de cosas y tenemos la normativa 1185 1190 y 1193 del código cívico bien nos vamos ahora a otra fuente de la obligación extra contractual como lo es el enriquecimiento sin causa esto se basa en la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto a menos que el enriquecimiento tenga algún motivo o causa que contemple el propio artículo 1184 y el mismo establece aquel que se enriquece sin causa el perjuicio de otra persona está obligado a divisarla dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo lo que haya empobrecido por eso es que la acción en reenverso que es la que mayormente se utiliza ante el órgano jurisdiccional para poder obtener la reparación del daño si no ha sido hecho como debe ser trata por lo menos esta acción en darle una equidad que no se aspira a indemnizar el empobrecido sobre el empobrecido sino que persigue a restaurar el equilibrio patrimonial entre dichas partes es decir acá por lo menos si se interpone esta acción de regreso que es lo que se pide se pide restauración del equilibrio patrimonial es decir no haber ventaja de una parte a la otra sino que sencillamente el empobrecido recupere su patrimonio y lo tenga igual del que llevó a cabo la obligación de la gestión de el enriquecimiento sin causa pago el indebido artículo 178 en la cual establece lo siguiente la recución todo pago lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a requisición la requisición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado importante desde aquí por lo menos esta obligación surge cuando se paga en forma equivocada determinadas cantidades en las cuales no tenía que hacer por eso es que pagar dos veces implica naturalmente no repetir de nuevo ese pago eso es lo que conllevaría el pago rogues por eso mayormente en el pago el indebido puede ocurrir lo llamado la prueba del error y esta prueba se funda en el siguiente criterio pago el indebido por lo general viene del derecho romano y se exige la prueba del error dado que la ausencia de causa es un hecho negativo indefinido o indeterminable solo la demostración del error podría plenamente devirtuar el pronunciamiento de la causa establecida en el código civil y si una persona paga a sabienda que no debía no merece la protección de los rendimientos jurídicos por lo tanto quien efectúa el pago puede disponer de una acción de repetición se requiere que ese pago se hubiera efectuado por error de repente una equivocación en la identidad a quien había que hacerle el pago pues precisamente puede ser la forma en que esta prueba se admita y por lo tanto pues se exima de haber pagado dos veces y por último la gestión de negocio que por el cual el hecho en que una persona gestor de negocio que sin saber que había sido encargador para ellos se ocupa de los asuntos de otra persona el gestionado o dueño del negocio de acuerdo con el artículo 133 de el código civil aquí más o menos esta norma y este tipo de obligación pues este se tiene cuidado con las figuras que ejercen las administraciones porque generalmente las administraciones se hacen es hacia el dueño del establecimiento el dueño del negocio entonces dentro de esta gestión de negocio si es realizada sin la debida autorización sin el debido consentimiento del dueño del negocio pues ahí puede incurrir en obligaciones y por lo tanto debe pagar la bien bueno de mi parte esta es el contenido de lo que es la unidad número 3 de derecho civil obligaciones para los profesores esta evaluación comenzará a revisarse ya prácticamente entre el 25 y el 30 el 31 del marzo de este año acá es un informe en la cual lo que más se debe destacar es lo relacionado con lo que consiste el contrato la obligación contractual que es lo que se pide entre esta obligación contractual y lo mismo lo relacionado con la obligación extra contractual bien por lo momento pues no veo algo conectado de todas maneras por el mecanismo de whatsapp por lo electrónico se pueden aclarar las preguntas y naturalmente la evaluación pues tienen que presentarla es en la clase bien de mi parte muchas gracias por la atención y nos veremos en la próxima jornada sincrónica en la cual la universidad le estaba proporcionando las fechas para poder participar en esta clase institucional para los presentes y los clientes estudiantes que tengan muy buenas tardes y hasta luego nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video.